... 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 ...de pobreza energética en donde venimos denunciando, denunciamos cómo el Partido Popular está condenando a los consumidores de Andalucía, a los consumidores de España, en este caso de la provincia de Almería, o bien a tener serias dificultades para parar la factura de la luz o a sufrir situaciones de auténtica pobreza energética que lo llevan a tener dificultades para caldear los hogares que pueden ser dificultades que repercutan negativamente sobre la salud de las propias personas. Con el fin de impulsar iniciativas que permitan cambiar esta situación, hemos puesto en marcha esta campaña porque queremos que en España, en Almería, tengamos una necesidad que se pueda pagar, una necesidad para tener el equipo.